Aquí en el barrio Chaypé, a todos los medios de prensa que nos acompañan, muchísimas gracias por su acompañamiento. Estamos en un lugar muy especial, muy histórico, histórico por su olvido, por sobre todas las cosas queremos y decidimos hacer este pequeño acto justamente en reivindicación a ustedes los vecinos. Reivindicación porque conocemos la historia de este empedrado que en algún momento se construyó con fondos municipales. Tardó mucho para terminarse, por cierto, recuerdo esa historia cuando yo todavía era concejal municipal, muchas quejas, muchas inquietudes, que no se podía terminar, había falta de recursos, falta de pagos, algunas empresas. Finalmente se avanzó y se terminó. Lastimosamente se terminó en una circunstancia no muy buena porque cuando se terminó de conectar los distintos tramos, los tramos que ya estaban terminados estaban ya destruidos. Yo conozco esa historia porque cuando eso era concejal municipal de encarnación. Por ello que faltaba una reivindicación en el lugar y también la reparación integral de este tramo de empedrados que ya se terminan es casi igual de complicado que hacer uno nuevo. Por ello que decidimos este día, una vez que la Junta Municipal, a quienes agradecemos por el acompañamiento y la aprobación a los vecinos de esta reparación de empedrados de unos 5.000 metros que se tienen que reparar en el tramo existente donde existe el pavimento petro que desde hoy firmamos el contrato y queríamos firmar el contrato aquí, en este lugar. Porque hay gente que está descreída de la Municipalidad de Encarnación. No está descreída de Luis, de Juan, de Orellón y de Fulano Mengano. Está descreída de su municipalidad. Está descreída la gente de Santo Domingo. Cuando le decimos que este año se va a adjudicar la primera etapa de empedrados en el casco céntrico no nos creen. Tienen que ver para creer.